Bueno, mi gente, y estamos celebrando el año nuevo chino, sí, señor, pues no solamente china, sino también que aquí en Estados Unidos lo estamos esperando y la gente se prepara y obviamente nosotros estamos junto a nuestra experta en feng shui, Marielena Núñez. Marielena, qué gustazo tenerte con nosotros. Siempre nos mandas, pues, las grabaciones, pero hoy y aquí en el estudio, bienvenida. Pues claro, un gusto estar en el estudio, está fantástico tu estudio, pues, de aquí para la celebración del año nuevo chino. Año nuevo. Bueno, y háblame un poquito, este año, qué animal es el que predomina y háblame un poquito de esas tradiciones chinas para esperar el año. Bueno, primero, ya saben que se dura 15 días, o sea, tenemos hasta el... ¿Empezando desde el 21? Desde el 22 hasta todo lo que es, bueno, el 21 a la noche, ¿no? A la noche. Justo para terminar a las 12 de la noche ya empiezas con el año nuevo chino que dura 15 días hasta el 5 de febrero. Así que tienes las tradiciones para que puedas hacerlo igual, o sea, no, nosotros no somos de la China, pero para estar con esa afinidad, ¿no?, digamos, de lo que es y absorber un poquito la energía de lo que es el festejo del año nuevo chino. ¿Qué podemos hacer en nuestra casa? Bueno, que no te falten mandarinas, naranjas, porque son símbolos de prosperidad. En estos días es muy bueno que comas los fideos largos, porque te representan la vida larga para la salud, ¿ok? Y bueno, algo súper tradicional en el año nuevo chino es que, por ejemplo, todas las personas se regalan los sobres rojos, en especial si tienes niños en la casa, le tienes que dar el sobre rojo puesto con dinero, por supuesto, ¿no? Y hay símbolos que puedes poner, puedes poner tus deseos. Aquí tenemos, por ejemplo, los billetes. Y también pones de verdad, por supuesto, ¿no? Y tradicional acá también son las moneditas chinas. Tres monedas chinas unidas con una cinta roja representan buena suerte. Cuando tienes esto y escribes tus deseos, lo mantienes para todo el año en tu cartera o en tu mesita de noche y te trae la energía de lo que viene el año del conejo. En el 2023, todos los que son signo conejo, pues es su año. Y háblame un poquito del libro. Escribiste un año, bueno, cada año lo haces, pero este año del conejo, ¿cómo podemos usar tu libro y cómo lo podemos ordenar? Pues sí, este es el libro, lo puedes ordenar en Amazon. Es el Feng Shui Activaciones Diarias y es todo lo que representa el año del conejo. Aquí te hablo un poco de lo que es el Feng Shui, un poquito de todo lo que puedes hacer en este año, tus signos. Entonces tienes las tablas donde vas a ver por el año qué signo chino tú eres y entonces puedes ver qué es lo que está pasando contigo. También cosas especiales que puedes hacer cada día de este año. Tienes todo un calendario de día a día. Por eso se llama activaciones diarias, para que puedas hacer algunas cosas en cada día del año si necesitas. Y ahora en este año del año del conejo hay aspectos, ¿no? Se dice que hay estrellas que se mueven y entonces te dan energías. Entonces la energía que rige para el 2023 es de la estrella 4, que significa mucha creatividad. Es un año que viene con mucha creatividad, energía de amor, pero también en los aspectos hay un poquito de, hay que tener prudencia porque también hay como esa energía de conflictos, un poquito en la parte familiar, pero es un año donde quieres, si quieres hacer tu proyecto, o sea, se va a llenar mucho la creatividad. Qué lindo. ¿Y qué otras cosas esperan para este año 2023? El 2023 es un año, como te decía, mejor que el año anterior, porque el año anterior era del Tigre, había muchas disputas, pero ahora es un año donde se abre la energía de los estudios, de los proyectos. La parte económica va a ser, va a haber, pero mucha competencia. O sea, está ahí, pero las oportunidades tienes que tomarlas rápidamente, porque van a venir, vas a buscar las energías que tengan que ver, el dinero en este año representa el fuego, porque en el Feng Shui hay los elementos chinos y el fuego en este año representa el dinero. Entonces, cosas como, por ejemplo, las redes sociales, empresas que tengan que ver con fuego son maquillaje, televisión, todo eso va a estar en auge. Entonces, van a haber muchas oportunidades que se van a abrir, pero es como un año, como es fuego, tiene que ser acción. Entonces, si tú tuviste una idea y lo pensaste mucho, te la van a ganar, porque hay competencia. Bueno, bueno, lo bueno es que no tenemos competencia en el show de Jackie por aquí, siempre tenemos nuestra gente ahí pegaditos y las redes, toda la información de Marilena está en pantalla para que usted se comunique con ella, que sé que tienes un evento, así es que... Sí, vamos a estar celebrando el Año Nuevo Chino, así que les invitamos a que celebren, les vamos a pasar toda la información, pero que también celebren en su casa, traigan esa energía de amor, de felicidad y estos 15 días que dura el Año Nuevo Chino, llenen su casa con mucha prosperidad. Así mismo, gracias Mari, de verdad que por siempre traernos todos estos consejitos a todos ustedes. Vamos a una pausa, mi gente linda, continuamos con más. El programa que no tiene competencia es el show de Jackie. Claro que sí.